Éramos solo tú y yo ¿Dónde quedó todo el amor? En un instante se perdió ¿Qué fue lo que nos pasó? Quiero pensar que fue real Que no fue algo fugaz No más lágrimas derramar De tu mano volver a caminar No más falsas promesas Y fuera mentiras perversas Permitirme estar cerca y Volver a sentir como besas Ahora que no te tengo aquí Debo aprender yo a vivir sin ti Tan solo me dejaste aquí Nunca creí verte partir No más falsas promesas Y fuera mentiras perversas Permitirme estar cerca y Volver a sentir como ves Otra vez Otra vez Hoy gracias a ti es que no creo Hoy gracias a ti yo lo veo Ven tan solo un momento Y no No digas te amo de nuevo Otra vez 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 Gracias por ver el video.